me están avisando que Rafa y Regina van a estar en televisión si en televisión y los quiero felicitarles quiero mandar muchos saludos y desearles todo el éxito que se merecen Rafa y Regina que duren muchos programas, no como Ará de la Torre que nomás duró dos, si ustedes si van a durar mucho hay que estar pendientes para sintonizar la verdad muchas felicidades, son unos chavos super talentosos y sé que van a tener mucho éxito, Rafa y Regina soy su fan